...que es ya muy clara y que parece que se produjo ya en las elecciones europeas y que se está acentuando. Y es la del desgaste profundísimo y claro de los dos grandes partidos que hasta ahora han existido en España, que son el Partido Popular y el Partido Socialista. Hemos visto cómo entre el Partido Popular y el Partido Socialista tenían un 73% de los votos en las últimas elecciones generales y según esas encuestas van a estar entre los dos alcanzando el 36-39% de los votos. Eso es muy llamativo e indica que entre los dos partidos pierden prácticamente la mitad de su electorado. Yo creo que tiene sentido con el gran descontento que hay y sobre todo tiene sentido teniendo en cuenta que han demostrado hacer las mismas políticas en todo. Yo he venido diciendo desde hace muchos meses y sostengo hoy con más vemencia que nunca que esta es la tercera legislatura de Zapatero y claramente creo que los ciudadanos españoles quieren algo nuevo, algo distinto. En la izquierda parece que ya lo han encontrado desde la desesperación. Hay muchas personas que tenían sed de oír cosas distintas y ante la sed tan intensa que algunos están padeciendo pues hay el riesgo de que se elija un espejismo, que es lo que ha ocurrido en el caso de Podemos. Y en la derecha están pasando cosas. La primera que ha pasado es que la derecha ha dejado de existir políticamente en el gobierno porque aplica las políticas de la izquierda. Entonces la derecha no tiene que dividirse, tiene que existir en España y algunos estamos tratando de que sea así con la opción que planteamos que yo no tengo ninguna duda de que si conseguimos llegar a todos esos ciudadanos que hoy han decidido abandonar al partido del gobierno por traicionar a su electorado pues vamos a conseguir un gran respaldo en las próximas elecciones. Pablo Iglesias, ¿te parece razonable esta intención de voto que otorgan estos sondeos? Bueno, y solo por señalar, en el caso del país que le daba un 16% al PP, eso es... Perdón, te he llamado Pablo Iglesias. Te me ha llamado Pablo Iglesias. ¿En qué estaría yo pensando? ¿Se han dado cuenta? Nuestro compañero Pablo Iglesias es del PSOE. Usted perdone. Nada, nada, no pasa nada. Pues os decía que ese 16% que da el país en realidad no es intención de voto, es voto directo más simpatía. Es decir, que no está cocinado. Por eso sale tan poco. Es imposible que sea el 16% de voto. En cambio, el de la sexta sí, sí es intención de voto. Os lo digo para las comparaciones. Es imposible que el PP tenga el 16% de voto. Se le falla por muy mal que vayan las cosas al PP que le van bastante mal. En cuanto al diagnóstico. Yo creo que el diagnóstico... Voy a hacer primero el PP, luego el PSOE y luego, si queréis, podemos. En cuanto al PP, está claro que está sufriendo un desgaste muy importante y no es de extrañar. Y el PP es que nos ha engañado. Nos ha engañado no solo con las medidas que ha estado tomando, es decir, con las medidas que dijo que no iba a tomar, como la subida de los impuestos, los recortes, la reforma laboral de los copagos, sino que nos engañó con el análisis de la situación en la que estaba el país. Es decir, ellos llegaron al poder asegurando que el problema de España era un gobierno en concreto y que esto se iba a solucionar cuando llegaran ellos. Bueno, desgraciadamente, el problema del país era mucho más grave que eso y engañaron a los ciudadanos. Mucha gente de buena fe pensó que votando al PP simplemente se iban a solucionar. A ese engaño se ha sumado el engaño de las medidas que ha utilizado para salir adelante combinado con la falta de resultados. Es decir, que ni siquiera esas medidas han funcionado. Por tanto, es natural que el PP vaya perdiendo apoyos. En cuanto al Partido Socialista, nosotros somos un partido reformista y hemos hecho muchas cosas en España. Es decir, a mí no me gusta la actitud esta de llegar aquí y decir España es un caos. España está muy mal y está sufriendo mucha gente, mucho. Pero en España tenemos un estado de bienestar que se ha mantenido hasta ahora gracias a la sanidad, a la educación y a las pensiones. Y el Partido Socialista tiene mucho que ver en eso. Y hemos gobernado mucho tiempo y hemos hecho muchas cosas bien. Y también hemos hecho algunas cosas mal. Y como hemos hecho algunas cosas mal, pues por eso perdimos las elecciones. Y seguro que estos sondeos también perdéis apoyo aquí. Bueno, yo creo que ahora mismo la situación está estabilizada respecto al apoyo que se perdió en la última etapa después de perder las elecciones. Nosotros hemos reaccionado con una renovación radical del partido y hemos buscado gente competente que estaba en una segunda línea y que tiene muchísima capacidad. Es verdad que eso todavía no se nota en las encuestas. No se notan los porcentajes de encuestas. Pero se empieza a notar en la valoración, por ejemplo, de Pedro Sánchez, que aparece como uno de los líderes mejor valorados. Y poco a poco nuestro objetivo es ir transformando ese cambio en confianza en los ciudadanos. Claro, esto no es de la noche a la mañana. No basta con cambiar una cara para que los ciudadanos te vuelvan a votar. Hay que ganárselo poco a poco. Pero yo creo que estamos en el buen camino y eso irá poco a poco mejorando. Y en cuanto a Podemos, bueno, pues el análisis es muy claro. Es decir, Podemos ha hecho un análisis perfecto de cuál es la situación, perfecto o muy acertado de cuál es el problema y cuál es la situación que está viviendo España. La gente está desanimada porque no se han encontrado soluciones hasta ahora y las busca en Podemos. ¿Qué pasa? Que Podemos, aunque hace un buen análisis, no ofrece soluciones. Sí, sí, pero de momento se está robando la merienda a todos los partidos. A nosotros nos está robando votos, es verdad. Le está robando muchos votos a Izquierda Unida. Está sacando muchos votos de la abstención. Y eso se ve en las últimas encuestas. Con lo cual, el fenómeno de Podemos, aunque a nosotros es cierto que nos perjudica, no somos los únicos perjudicados, ni mucho menos. Gracias, Pablo Nieto.